Música Doctor Suberoiza, dejé la pregunta planteada, es frente al futuro, ¿qué nos espera con este Poder Judicial? Con este y con el que viene. Sí, con la situación actual, ¿qué usted cree que viene? Mire, yo estoy poco optimista, porque de la única manera que yo creo que la Suprema Corte de Justicia puede volver, en cierta medida, a ganar el terreno que se ha perdido, es el fruto de un consenso en el Consejo Nacional de la Magistratura, cosa que yo veo muy lejos. Entonces, si no es así, si hay un cuestionamiento de un solo miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, va a ser una Suprema Corte de Justicia cuestionada desde su inicio. Y el país necesita una Suprema Corte de Justicia, voy a guardar la distancia, lo voy a decir, se ve feo, pero lo voy a decir. Necesita una Suprema Corte de Justicia que nazca con la misma legitimidad con la que nació la del año 1997, donde tuvo el respaldo de las iglesias, de la sociedad civil, de los empresarios, de los políticos, todos los partidos políticos lo apoyaron, los testigos en ese acto. O sea, si no es así, lamentablemente yo creo que no vamos a lograr rescatar el terreno que hemos perdido. Le agradezco mucho, doctor, y en otra oportunidad nos encontramos, porque obviamente uno siente que le falta seguir conversando con usted, pero ya el tiempo se impone, como dice la gente, que en televisión siempre es corto. Gracias. Con una buena entrevistadora más. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Jorge Suberoiza, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Como saben, esta entrevista completa queda en mi canal de YouTube. Y bueno, yo tenía otros invitados, con los que me disculpo, los voy a grabar y mañana lo tenemos, que vienen a promover una obra que comienza en el día de hoy. Se llama Batata, nada más cercano a nuestro país. Batata, tienen unas imágenes. Es esta noche, en casa de teatro, 8 de la noche, ¿cierto? 8 de la noche, casa de teatro, gratuitamente, tienen las imágenes de Batata. Ahí la tienen ustedes. Esperamos que ustedes vayan, los que tengan ánimo y estén en la zona colonial, vayan a la inauguración de esta obra. Vamos a hablar, y desde una perspectiva, digamos que artística, de la realidad que vive la gente, porque es la historia de un hombre, de un hombre que puede ser cualquier conciudadano nuestro que vive en la pobreza, aquí en República Dominicana. Tengo una entrevista lista, con muchas imágenes de los barrios nuestros, para hablar de la cotidianidad. Con ello voy a hablar de eso y mañana se lo presento. Además de que vamos a hablar de la independencia del Poder Judicial, con otro juez, que va por la misma línea de suberoiza, alcanzado altos grados en la judicatura. Por hoy me despido, invitándoles para que vayan a ver Batata. Y aquí nos encontramos mañana, cuando sean las 11. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!